Conocer a Dios se trata de una relación personal que inició por un Padre que te ama, revelada en su Hijo Jesús y que es dado a conocer por el Espíritu Santo. Acompaña todas las mañanas a Isa Valet en la matutina para adolescentes. ¡Quiero conocerte! Buen día para todos. Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es Siete veces amor. Salmo 136.1 nos dice, Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Comencemos. Cada día Dios demuestra su amor por nosotros de varias maneras, en cosas grandes y pequeñas que a menudo no nos damos cuenta. ¿Alguna vez te has detenido a prestar atención? Siete días a la semana. Siete formas de demostrar que Dios te ama. Esta semana, haz una prueba escribiendo en un papel todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Siete días a la semana. Siete formas de demostrar que Dios te ama. Estos son solo algunos ejemplos. Seguro te han sucedido muchas otras cosas esta semana que son una clara evidencia del cuidado de Dios por ti. ¿Fue bueno sentirse así de amado? Puedes seguir tomando estas notas durante las semanas siguientes, o al menos tomarte el tiempo necesario para recordar todo lo que Dios hace por ti. Recuerda siempre dar gracias por este amor eterno. Leamos una vez más el versículo. Salmo 136.1 nos dice Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. El título de la matutina de hoy fue Siete veces amor. No olvides suscribirte a mi canal, Matutinas con Isa Valen. También puedes escucharme a través de DR Ministries. Y en Instagram como ArrobaIsaValens77 Comparte y bendice